El hombre acaba de llegar a la luna, pero todavía está lejos del llamado ciberespacio. Internet aún es la utopía de un grupo de investigadores de la Universidad de California. Científicos, ingenieros y locos de la informática que usaban los ordenadores como una herramienta de investigación. Una regla no escrita prohibía usar Internet con fines comerciales. El fabuloso mini ordenador electrónico con múltiples aplicaciones científico-técnicas cierra nuestro reportaje. 30 años más tarde, Internet ha revolucionado el mundo de las comunicaciones y se ha convertido en el mayor negocio del siglo XXI. Esta semana se fusionaban América Online y Time Warner, el mayor proveedor de Internet del mundo y el principal grupo de ocio, entretenimiento y comunicación reúnen sólo en Estados Unidos más de 47 millones de clientes. El acuerdo ha convulsionado el llamado universo multimedia y ha disparado la cotización en bolsa de este tipo de empresas. Una nueva mentalidad y un nuevo concepto de negocio comienza a imponerse entre los empresarios. El llamado comercio electrónico a través de Internet superó el último año los 17 billones de pesetas. Cada año que pasa, esa cifra se multiplica por 5. Las cifras de facturación van a ser importantísimas. Quiere decir que lo que está empezando a verse en Internet y la gente está empezando a captar es que se está hablando de crecimientos del 100% intersemanal. Y claro, eso no existe en el mundo físico. De la noche a la mañana, un buen número de empresarios españoles se ha encontrado dirigiendo negocios a través de Internet. Para financiar sus proyectos y asesorarles en la gestión, han aparecido las llamadas incubadoras de empresas. Estas ponen el capital y a cambio reciben una parte del beneficio. Desde su creación en 1996, esta compañía ha valorado más de 500 proyectos, aunque sólo una docena ha llegado a ponerse en marcha. Si el tema nos interesa, les pedimos por correo electrónico, a vuelta de correo electrónico, el que nos hagan una pequeña descripción de dos páginas en la que nos digan exactamente cuál es el negocio, quiénes son los competidores y un poco cómo es el modelo que quieren aplicar. Y si tienen ya o no un equipo para gestionar el negocio. En España hay 800.000 pequeños y medianos empresarios, pero sólo un 5% de ellos han adaptado su negocio a las posibilidades que les ofrece Internet. Desde esta pequeña localidad de Benasque, en el Pirineo de Huesca, salen cada día seis furgonetas para distribuir material deportivo a más de 30 países. Carlos Rodrigo, ciudad de México. Carlos Barrabés es uno de los primeros empresarios que supieron aprovechar las ventajas del comercio electrónico. Ahora tiene una media de 100 pedidos diarios. Gracias a Internet, su volumen de negocio se ha multiplicado por 7 en los últimos cuatro años. En el fondo tú lo que haces es mover mercancía. Lo que haces es trasladar tu modelo de negocio que funciona en un pueblo pequeñito o en una calle de una ciudad, lo trasladas al mundo y se lo ofreces a todo el mundo a la vez. Si tu modelo de negocio es bueno, si funciona, en la red funcionará. En España hay 16.000 tiendas que están dadas de alta en la red. Esta administración de SORT, en Lérida, fue la primera en vender lotería a través de Internet. Entre tres personas atienden a un millón de clientes al año. El 20% de ellos compran sus décimos a través de la pantalla del ordenador. Mira, este está clarísimo. Forma de pago, lo tengo muy claro, lo puedo asegurar por tres de vidrios con el bolso. Los propietarios de este negocio han apostado por la tecnología más novedosa para captar clientes en todo el mundo. Un pequeño comercio que quiera competir en Internet tiene que hacer una inversión inicial de alrededor de 10 millones de pesetas. No tiene premio. La tecnología avanza a pasos de gigante y nosotros nos vemos obligados a hacer de gigantes. Tenemos que estar invirtiendo y el futuro en este campo, yo lo veo, es con unas posibilidades impresionantes. O sea, a mí no se me plantea decir, bueno, es que el límite lo tenemos que tener en 4.000 millones de ventas al año. Gracias a Internet, este límite se puede superar a 4.000, a 8.000 y a lo que sea necesario. No pasarán ni cinco años antes de que Internet se convierta en el principal vehículo de intercambio económico. Esta semana se ha celebrado en Madrid la primera conferencia europea sobre la economía en Internet. En la actualidad, Europa apenas factura 165 millones de dólares en comercio electrónico frente a los casi 8.000 millones que se mueven en Estados Unidos. Los gobiernos europeos ven con preocupación cómo Estados Unidos lidera la economía mundial sobre Internet sin apenas competencia. En Europa nos estamos quedando rezagados y no hemos sido capaces de reproducir durante los años 90 los éxitos vividos en el otro lado del Atlántico. Los norteamericanos estamos dispuestos a experimentar y luego, si resulta que nos gusta, pues mejor que mejor. Los europeos son más reacios a probar las cosas, aunque siendo más lentos cometen menos errores. Para competir con Estados Unidos, los participantes en la cumbre opinan que hay que resolver algunas dudas, por ejemplo, la seguridad en el pago, el miedo al fraude o la protección de datos. En resumen, revisar el marco legal que regula el comercio electrónico. Ya no hace falta estar radicado, por ejemplo, en España para vender en España. Puedes estar en cualquier otro sitio y ese tipo de adaptaciones nos hacen falta. Las empresas .com o .net que se crean ahora son empresas globales. Son empresas que, aun siendo pequeñas, tienen capacidad de llegar muy lejos. María tiene 74 años, es una de las 90 pensionistas de Jún, un pequeño pueblecito de Granada, que todos los días deja el punto y el ganchillo para navegar un rato por Internet. Aunque lleva pocos días de aprendizaje, ya sabe al menos para qué sirve la arroba. La arroba, la arroba del vino, la arroba de la harina, la arroba del pan, la arroba de la leña, como antiguamente teníamos la arroba. ¿Y ahora qué tal? Y ahora la arroba para el Internet. Hola, María, ¿venga a informarme de lo del Internet para apuntarme mi niña y yo? Bien, pues mira, aquí tienes un impreso para tu niño y otro para ti. El ayuntamiento de Jún se ha empeñado en convertir en internautas a todos sus vecinos. La mitad de la población tiene ya una cuenta de correo electrónico que financia el ayuntamiento y hay varias tiendas que comercializan sus productos a través de la red. Miguel, por ejemplo, ya vende su cerámica por todo el mundo. En muy poco tiempo, todos los vecinos podrán llevar su economía doméstica por ordenador. Es un proyecto para que los ciudadanos puedan, desde pagar el recibo del agua, pueden pedir un certificado de convivencia, pueden comprar, pueden acceder a cualquier tipo de comercio, no solamente del municipio, sino de fuera, de aquí. Son los primeros pasos. Se podría decir que aún estamos en la prehistoria, pero un día muy cercano, Internet se habrá instalado de tal manera en nuestras vidas que se convertirá en algo tan natural como encender el televisor. Un sencillo mando, un teclado, y estaremos interconectados con cualquier lugar del planeta. Teléfonos como este estarán en el mercado a partir de marzo. Internet permitirá recibir cualquier tipo de información, hacer compras o inversiones en bolsa con solo manejar un botón. Veremos Internet, no solamente en este tipo de dispositivos, sino en nuestro equipo de música, veremos Internet hasta en nuestra lavadora, porque la lavadora, por ejemplo, el servicio de mantenimiento de la lavadora, verá antes que nosotros si la lavadora está fallando. Aparentemente, todo parecen ventajas. El único problema es que el cambio tecnológico va demasiado rápido. Si la capacidad de adaptación del ser humano no puede seguir el ritmo, muchos pueden quedar rezagados, o lo que es peor, convertirse en ciudadanos de segunda, en esa nueva e impredecible sociedad de la información. Noticias Cargill a la mesa, y, Gracias por ver el video.